El marco legal para permitir la instalación de Google Cloud en El Salvador ya fue entregado a la Asamblea Legislativa para que sea analizado por los diputados. La ministra de Economía fue la encargada de presentar el documento y detalló lo que se busca lograr con esta iniciativa. Y en términos prácticos, esta iniciativa lo que busca es establecer todas esas disposiciones para que las instituciones, un ministerio, una institución autónoma y las instituciones del sector público en general puedan acceder a todas esas tecnologías que les permitirán transformarse todo bajo esta gran alianza del gobierno de El Salvador con Google. Desde la firma del acuerdo con el gigante tecnológico, tanto la empresa como el gobierno acordaron trabajar en diferentes áreas como la modernización del Estado y la digitalización, además de incursionar en la salud y la educación. Y es aquí donde se estarían utilizando herramientas que incorporan el uso de inteligencia artificial para poder mejorar esa calidad de nuestros servicios, poder acercar esos servicios de atención médica a nuestra población. Para el caso de educación, también ya el gobierno ha venido trabajando en los últimos años utilizando las tecnologías de Google Workspace y es así como se continuará esa alianza, ese trabajo de manera conjunta con una empresa visionaria con quien estamos muy alineados y se estaría trabajando en el desarrollo de una plataforma unificada que permitirá que los docentes, los administradores de las escuelas, así como los padres de familia puedan contar con toda esa información, la comunidad educativa en general. En el documento también se establece que Google abrirá su primera oficina en nuestro país e innovará tecnológicamente algunos espacios. El acuerdo abre las puertas para que nuestro país use infraestructura tecnológica e inteligencia artificial en áreas como el tráfico, la seguridad y la mejora de espacios públicos. Google no solo invertirá en El Salvador, sino que traerá nuevas tecnologías para nuestro país. Colaborará en la mejora de los servicios públicos y por ende en la generación de empleo y el crecimiento de nuestra economía. El acuerdo entre Google y El Salvador tendrá una duración de siete años y además de las contribuciones en salud y educación, también se incluirá un centro de orientación técnica a empresas y organizaciones sobre los beneficios de incorporar la tecnología y los servicios de la nube en sus operaciones diarias. Fernando Morales, Noticiero Hechos. Noticiero Hechos.